Este es el probador de DIRIGITS desarmado. Aquí tenemos una batería de auto que luego la vamos a conectar a un probador de bobinas y que nos va a permitir probar una bobina y poder ver la diferencia de chispa en las distintas bujías. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a conectar la batería al probador de bobinas. Ahora vamos a conectar a la primera bujía, que es una bujía con resistor marca NGK. Podemos observar el tipo de chispa que genera. Ahora vamos a hacer lo mismo con una bujía NGK Iridium. Allí vemos que tiene una chispa mayor. Y ahora vamos a conectar al DIRIGITS modelo S80, el cual utiliza una bujía NGK sin resistor. Una bujía común de electrodo simple. Allí podemos observar cómo cambia la chispa. Vamos a mostrar cómo se coloca un DIRIGITS modelo S80 en una motocicleta. En este caso es una Yamaha XTZ. Lo primero que tenemos que ver es si es posible su colocación. Eso es verificando si hay 2,6 centímetros sobre el capuchón del cable que conecta la bujía. En este caso podemos comprobar que hay 2,6 centímetros. Si este plástico estuviera en esta ubicación no sería posible su colocación por falta de espacio. A continuación vamos a verificar qué tipo de bujía tiene instalada la moto, ya que DIRIGITS utiliza una bujía sin resistor. Vamos a quitar la bujía actual utilizando un saca bujías y vemos esta bujía es una bujía NGK tiene una R y aquí tiene su código CR7HSA. La R significa que es una bujía con resistor con lo cual vamos a necesitar cambiarla por una bujía también de marca NGK pero sin la R en su código. aquí tenemos una bujía NGK C7HSA y como podemos observar si la comparamos con una CR7HSA son de igual tamaño son exactamente iguales lo único que cambia es que la que tiene R tiene resistor y la que no tiene R no tiene resistor que es la que vamos a utilizar para poder colocar el DIRIGITS 80HSA también podemos ver cómo extiende en 2,6 centímetros el DIRIGITS el largo de la bujía actual esta es la diferencia de 2,6 centímetros primero vamos a colocar la bujía sin resistor como hacemos habitualmente con ayuda de unas agujías y a continuación vamos a colocar un poco de grasa disipadora que nosotros entregamos con el producto solo un poco en la parte blanca de la bujía en la porcelana colocamos un poco de esta grasa alrededor lo que va a permitir colocar más fácilmente el DIRIGITS a la vez que sirve para aislar y proteger el DIRIGITS el DIRIGITS se coloca primero a presión y luego en el último tramo se va enroscado sobre la bujía manualmente no hace falta utilizar ningún tipo de herramienta queda firmemente colocado con lo cual es imposible que se pueda salir el DIRIGITS viene con una arandela que se puede utilizar o no dependiendo del tamaño de la bujía generalmente en las motos no hace falta colocarla porque si no en algunos casos no llega a enroscarse pero no es necesaria solamente si se puede colocar se hace uso de ella ahora bueno vamos a desenroscar la punta del DIRIGITS solo porque el capuchón lo requiere si no no podríamos colocarlo bueno así ya quedó colocado firmemente el capuchón sobre el DIRIGITS y ya quedó lista para usar un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.